¿Qué onda la gente de YouTube? ¿Cómo están? Amigos, perdón, no voy a decir inactivo que estoy Realmente no están saliendo muchos temas, pero siempre se puede subir cosas viejas De hecho, pronto, si no es que hoy mismo voy a hacer una nueva sección del canal Que se va a llamar Reescucho, que espero que les gusten Ya sea esta noche o mañana subo, solamente lo hago de esta noche tipo 9 de la noche Pero bueno, estoy atrasado con dos temitas específicamente que quiero reaccionar Uno, no estoy atrasado porque solo hace 20 horas y es el del Jordan Bellaquita, el Jordan 23, la miniatur me está llamando la atención un montón Y es el que vamos a subir ahora Y seguramente tipo 8, no sé, no sé bien Subiré el temita de AK420 con Marcianek ¿Ok? Que también lo estoy impidiendo un montón Debe estar muy bueno seguramente Y bueno, cómo no, son dos artes que me gustan bastante Así que bueno, muchachos, gracias por todo el apoyo que estoy teniendo en el canal Gracias por cómo estamos creciendo, gracias por cómo me están yendo a ver en Twitch Cómo me están yendo a ver a TikTok, a Instagram Muchas gracias, estoy muy agradecido con ustedes Gracias por estar acá Y gente, si nada más creas, irmos con Bellaquita Del Jordan 23 y Vicayú, por supuesto Vamos, a ver Uff Amigo, qué video eso que se está mandando el Jordan, loco Es la quita, 23 Se muerde la boca Yo la vuelvo loca ¿Qué me suena? Es la voz de él, amigo ¿A qué me hace acordar? ¿Chencho? ¿A qué me hace acordar, amigo? Ay, qué malo que soy con los nombres Qué bien que suena esto, por Dios No la quiero hacer tan larga ¿A qué me hace acordar, amigo? Amigo, nunca le escuché la voz hacía Amigo, qué contento que me pone esto Siempre lo digo, bueno, siempre lo digo, no Pero todos los 23 lo puedo llegar a decir Amigo, la calidad audiovisual que mejoró el Jordan Y lo dije en la anterior reacción al anterior tema del Jordan Amigo, ¿está mejorando? ¿O no está mejorando? ¿O es simplemente que a mí me está gustando más? Quiero su opinión aquí en los comentarios Pero para mí, amigo, está mejorando, ¿no? No sé si... A ver, no simplemente ir a canto, amigo Pero me refiero a empezar a instruirse Y practicar un poco más sus esquiles, ¿ok? No sé, lo veo mucho más amplio, ¿ok? A su delivery de barras, de esquiles, de métricas, de voces, de flow, melodías Lo veo más completo que antes La mierda Triple tempo Ahí va Tengo unos hofis, bro El maquinón Ay, ¿a quién me hace acordar? Randy, a Randy me hace acordar, amigo A Randy A Randy no está loca, me hace acordar, amigo Primero por la voz y porque dice maquinón A Randy, boludo Sí La D, no, no, no Me hace acordar mucho a Randy A ver, que te compare con Randy Tiene muchas voces ahora Me gustaría ir a un show de Jordan Oh, esa nueva, ¿eh? ¿Qué, bro? Qué bueno que estuvo esto Los patos feos Bueno, gente Se fue la reacción a Bellaquita El Jordan 23 Vicayú Los patos feos Incorporéis Amigo, me gustó mucho, boludo Me gustó una banda, amigo Quiero recalcar lo que recalco en todos los videos Cómo está mejorando este tipo Quiero saber ustedes que me digan en los comentarios Por qué puede ser Si estoy hablando boludez Y lo cual bastante boludeces hablo Si es real Que están mejorando bastante No sé, amigo Mejoré Los videos están impecables Y los temas están buenos, amigo Me encanta la estética que tiene Me encanta que todos los 23 saquen temas Lo veo muy prolijo Lo veo muy profesional Yo sabía en su momento No sigue siendo igual Que él se ocupa todo el 100% de sus temas No tiene disquera No tenía, quizás ahora sí No tengo idea Él sube sus propios temas Él agarra y habla con su productor Él agarra y habla con una persona Que haga los videos Él creo que lo sube a los videos No sé Muy bueno, amigo Me encanta, me encanta Todo lo que está haciendo el Jordan No va a las horas de escuchar Hay un remix ¿Ok? Quizás con Paglitón No sabemos con Paglita Pero bueno, gente Gracias por ver este video Si te gustó Apóyame con un like Apóyame con un comentario Que me encanta Leerlos los comentarios Con la suscripción Que estamos ahí Ahora intentando llegar a 30K Por supuesto Pero bueno, falta un camino por recorrer Pero todo depende de ustedes Si toda la gente que ve este video Se suscribe Me está ayudando un montón Si no, no hay ningún problema Te recomiendo el último video Que sube mi canal principal Que yo no les miento Hace como dos semanas Que no subo video Pero subo short diario ahí Y pronto voy a empezar a subir Contenido de vlog De mi día a día De mi vida más personal Por si quieren saber Estoy en directo Lunes, miércoles, viernes Y domingos en Twitch A partir de las 7 de la tarde 8 de la tarde por ahí Aviso en TikTok Y en Instagram Que bueno, también subo video diario ahí Así que nada Estamos activos en todas las redes amigos Gracias por ver este video Gracias por comentar Por likear Por ver Por estar suscrito Gracias por lo que sea Y nada amigos Muchas gracias por el cariño Nos estemos viendo mañana Un rato Y yo no estoy loco Me veo en foto Y respiro poco Abajo del agua No puedo vivir